Hola amigos, bienvenidos a Sneaker Open. El día de hoy vamos a hablar otra vez del glosario que necesitan saber para hacer un Sneaker Head. ¿Y qué más vamos a tener Emilio? Vamos a tener la segunda parte de los ganadores que... Bueno, una parte nada más, otros cuatro ganadores de nuestro torneo de Sneakers. Así es que no se lo pierdan. Muy buenos días, tardes, noches, mis queridos amigos. Otra vez estamos aquí en este mismo sillón, mi querido Emilio, para hacer un programa más de Sneaker Open. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la semana, mi querido Emilio? Todo bien, muy contento por el desempeño de mi equipo de Nueva York. Muy bien, tú yanquis, ¿eh? Sigo odiando a Sarita. ¿Eso no cambia? Eso no va a cambiar ya jamás mi corazón. ¿Le sigue rindiendo tributo a José José? Como debe de, mi niño. Con un buen pomito, ¿no? Mi vacachito, así con poquita coca. Y un mineral, pero sin hielo, güey. Al príncipe le gustaba tomarse las tibias. Para no putearse la voz, ¿no? Bueno, pues aquí estamos nuevamente en Sneaker Open. Vamos a empezar haciendo un recuento de los otros cuatro finalistas, por así llamarlo. Y te voy a decir cuáles fueron y quién era su contendiente. A ver, échale en mi tu espía. Entonces, tuvimos, ¿te acuerdas este Nike SB Chuka? Sí. Contra un más hermoso David Bowie. Exactamente. ¿Quién crees que ganó? Yo creo que el Nike por popularidad, pero estaba más bonito el David Bowie. Exactamente, ganó el Nike SB Chuka. A mí me gustó más el Nike por los colores. Pero creo que ese modelo, el Sky... ¿Cómo se llama? Skate High. Skate High, gracias. Es muy bonito. Es un modelo súper, súper chulo. Sí, es muy bonito. A mí no me encantó la colaboración con David Bowie, para ser sincero. Y creo que la gente se fue más, obviamente, por la marca, ¿no? Sí, claro. Como ha estado pasando un poco, ¿no? La tendencia. Ahora, el siguiente que tuvimos, que fue un súper encuentro. Sí, es un parado. Un lazo de poder a poder. Pum, vale. Fue Air Force One contra un Jordan 11 Bordeaux, ¿te acuerdas? Era una buena... Sí, que era de que ambos venían de básquet. De básquet, básquet. Yo voté, bueno, yo no puedo votar, pero yo si hubiera votado, hubiera votado por los Air Force One. Pues ganaron los Air Force One. Claro, qué bueno, güey. Y, güey, pero la contienda estuvo ruda. O sea, dijo 51%, 49%. Más o menos por ahí quedó 54 contra 46. Porque, pues, la gente ama a la marca Jordan, ¿eh? Y le pusimos un rival muy duro. O sea, que compitió más la marca... Sí, el Heritage de Nike que... Exactamente. Que Jordan. Y, pues, el Air Force One ganó. Yo creo que, aunque la marca Jordan sí es muy amada, tal vez el Jordan 12 no es un contendiente tan fuerte para... Tan fuerte, ¿no? Para, perdón, Jordan 11 no es un contendiente tan fuerte para un Air Force One, ¿no? Yo pido un aplauso para el amor, ¿no? Para el amor. Y también para los Air Force, ¿no? Sí, que es... A mí me encanta, es una de mis cilindros favoritas. Y después teníamos, o tuvimos, la competencia de skate también, que era un Jordan S.B. Lowe. Ah, de colaboración, claro. Ah, es que el Chris Heine ya les estaba echando ojo. No, ya los traía guardados. Ah, ya el Heine. Contra el Puma X.Large. Yo creo que aquí fue una putiza y... Sí. No, no te quiero decir cómo quedó. Sí, no, 99.1, seguro. O sea, quedó 90.10. Claro. O sea, se veía venir, la verdad es que no era rival. No. Tenían la misma naturaleza. De skate. De skate, de colaboración, pero... Yo votaría... Por el X.Large. Por el Puma. El Puma X.Large. Están bonitos. X.Large. Están súper bonitos. Yo me pondría esos y no me pondría los... Esos yo no... Sí, yo no... No, no, no. Pero, pues el hype pudo más, ¿no? Como lo comentamos en el episodio pasado, en el glosario de... El slang de sneakers pudo más el hype. Y bueno, ya que entraste en materia sobre el slang de los sneakers... Vamos a tener una segunda parte, ¿eh? Vamos a tener una segunda parte, mi querido Emilio, de el glosario de sneakers. Pero a ver, sácate el acordeón. ¿Cuál acordeón, mi querido Emilio? Sí estudiamos, ¿verdad? Sí estudiamos. Y aparte, como hacían en algunos exámenes de la secundaria, pueden traer sus libros de apoyo. Ah, bueno, ¿no? Y por eso los chamacos no saben ni sumar, ¿no? Ni sumar. Como, ¿sabes qué? Era así que ni con eso la librabas cuando te dejaban llevar la calculadora... La científica, la científica. Ya la que te hacía las fracciones, güey, ya... Pero si no te sabías la fórmula, estabas pelas, güey. Ni con eso la librabas. Ah, pero sí ya necesita ser lentito, ¿no? Como que ni con eso. Pero bueno, mi querido Emilio, hay gente... Los hay, los hay, los hay. Que tampoco ni con eso le da. Quien nace para maceta, no pasa del corredor, ¿no? Bueno, y nosotros seguimos. Para que ustedes sí pasen del corredor... Exacto. En el mundo de los sneakers, vamos a seguir con el glosario. Y ahora tenemos Colab, que viene de colaboración. De colaboración, y este es como un término muy simple, muy sencillo. Ya puede ser una colaboración con un diseñador, puede ser... Dos marcas. Dos marcas, puede ser con una tienda. Con una tienda. Entonces, es como básicamente colaborar. Que ahorita hablamos de Puma por Xlash. Ajá. Ahí está. Sí, o Nike, SD con Jordan, ¿no? Son dos marcas. Esas son colaboraciones, hay muchísimas. Entonces, ya saben qué es Colab. Después viene un término, este es muy marquetero, que es Pop-Up. Que es una Pop-Up Store. Que son tiendas o un espacio que está durante un tiempo. Y hay... Corto, generalmente. Corto, que lo que hace es captar un poquito la atención de la gente. Y ponen un Pop-Up Store por un tiempo. Y ahí se venden ciertos productos que ya no se van a volver a vender. Sí, exactamente. Correcto. Ejemplo, si nosotros tuviéramos, no sé, una colaboración con New Era, ¿no? Ponemos una Pop-Up en la Glorita de los Sibeles y solo vamos a estar el domingo 15 de 9 a 2 de la tarde y jamás vamos a volver a estar ahí. Eso es un Pop-Up. Y regularmente se venden cosas, pues, únicas, ¿no? A lo mejor una colaboración de Sneaker Open con... Con New Era, ¿no? Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Que ya nos buscaron, ¿no? Pero no es cierto. Nos han buscado. Después viene uno que es muy fácil, pero que preguntan mucho. Cop y Drop. Fácil, sencillo. Cop. Cop. Drop. Ya no le busquen más. Es eso. Exactamente. Después, otra que también se utiliza mucho, mi querido Emi, que es Unboxing. Ah, pues, un Unboxing es muy fácil. Literal, es como hacer el proceso de... Abrir, desempacar los tenis. Desempacar los tenis. Un saludo a los desempacados. Un saludo a nuestros amigos que tienen su programa. Y es eso, es desempacar los tenis. Los tenis nuevos. Y regularmente lo haces, pues, en un video, ¿no? Ajá. Lo sacan, los muestras, dices de qué son, las texturas, que eso lo hacen muy bien los desempacados. Lo descajas. Lo descajas. Lo descajas, dices de el upper, la suela, tal, tal, tal. El midsole, su chingada. Hablan mucho de la construcción del tenis, ¿no? Exactamente. Eso es un unboxing. Sí, es desempacarlo, es descajarlo, dirán los españoles, ¿no? Descajarlo. Si le pusieron el bromas al Joker, pues, no, esperaría. El bromas. El bromas. No, fue un meme. O sea, sí fue como fake news, pero sí se los creo. Tío, vayamos a ver la película del bromas. Vayamos a ver el bromas. Después viene el review. ¿Qué es un review? Un review es hacer una revisión de algún producto, de algún par de sneakers, de alguna gorra, por ejemplo, que es, esta es una colaboración de los hermanos Kumori, con los diablos, nuestros queridos diablos rojos del México, que nos dejaron fuera los putos leones de Yucatán. Pero ahí estamos con el corazón. Pero mira, el corazón, siempre los diablos, José José y Jesucristo viven aquí, ¿no? Entonces, nada más review es hacer una reseña. Sí. O un resumen, una crítica de un producto, ¿no? Sí, así es. No es tan complicado. ¿Qué sigue, mi querido? ¿Qué sigue? Retro. Pues bueno, retro es una zapatilla que viene del pasado, básicamente. Que tampoco es muy difícil. La mayoría de los Jordans son retro. Sí. El Air Force One es retro. El Air Max es retro. Y pueden tener relanzamientos, ¿no? Los campus, los stand. Están mid. Vivimos del retro. Vivimos del retro. Después tenemos... Deadstock. 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 D-E-S. Deadstock. Para ti, ¿qué es Deadstock? Pues que ya morongas. Ya. Ya bailó. Ya bailó como mi príncipe. Y tu tiempo se acabó. ¿No? Entonces, este regularmente, pues son tenis o ropa que ya no hay. Exacto. Y realmente lo que me pasa a veces con el Deadstock es que, pues obviamente ya no hay en las tiendas y a lo mejor algún coleccionista sí lo puede tener. A lo mejor de un tenis muy, muy especial. Y pues a lo mejor a él se lo puedes comprar. Pero en sí es un producto que ya no hay. Que ya bailó morongas. Bailó morongas. Exactamente. Esta es muy buena. OG. OG, pues es lo original. Que de ahí viene original. Original. Y este, pues es un modelo de zapatillas que fue el primero que salió, ¿no? El OG. El OG. Que ahora se utiliza mucho, sobre todo con la marca Jordan. Lo utiliza muchísimo. Cuando dicen, ah, vamos a relanzar, vamos, se va a salir el Air Jordan 1 con los colores, con el OG, ¿no? Que a lo mejor es el color negro con el rojo. Exactamente. Eso es lo que quiere decir OG. Después tenemos Air. Pues. Así es esto, ¿no? Fácil. El Air no hay nada más que explicar. Viene de la mano de Nike. Y, pues, fueron los que pusieron aire en las suelas. En la suela. Entonces, sí, ahí tampoco no hay mucho para dónde movernos. Y ni qué buscar. Digamos que es una propiedad de la marca Nike. Exactamente. Nike Air. Es una marca registrada. Es una marca registrada. Y, pues, viene de ahí, del Air, como dice Emilio, que es la suela de aire, se derivan muchos modelos, ¿no? Salen los Air Max. Creo que. Los Air Force. Los Air Force. Los Jordan traen tecnología Air. Yo creo que, no sé si el primero que tuvo Air fueron los Air Force o fueron algunos de correr. Pero no se mencionaba tanto como la palabra ni se veía la cápsula, ¿no? Sí, no. Era nada más como meterlos por dentro. Sí, cuando se veía la cápsula, literal, lo empezaron a hacer con los Air Max. Con los Air Max. ¿No? Inspirados en el Museo Pompadou de Francia. Así es, mi querido Emilio. Después, ¿qué más tenemos? Pues, colorway. Pues, colorway, literal, es el, el, la variante de color en la que están fabricados tu par de sneakers, ¿no? Puede haber el mismo par de sneakers, tipo Jordan 4 Pure Money, pero hay otros colorways que son distintos. Claro, negro, rojo, o lo que quieran. Exactamente. Eso es color, güey, el color de, 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 de tenis. De tus tenis. Después, el swoosh. Swoosh, 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 swoosh es el logo de Nike. La palomita. Literal. Y alguien me contó por aquí, de hecho, una de nuestras productoras que sí sabíamos de dónde viene el término swoosh y no lo sabíamos y ella sí. Y nos explicó qué es el sonido que genera cuando un poblador te pasa de lado, swoosh. Ay, güey. Eso lo aprendí aquí. No, pues sí debe correr como Usain Bolt, güey. No, Flash. Pero si corre como yo en el medio maratón, güey. No, mi niño, yo pensé que ya te estabas infartando. O sea, ni los leaning te hicieron el paro y eso que están pejados, ¿eh? Ahora, vamos a otro término que aquí mucha gente ya empieza a decir, puta, no entiendo nada. Mid Soul. Ah, tenemos el Mid Soul, literal, pues es esta, la suela media, es esta parte de los sneakers, no sé, o como estos y se alcanza de aquí. Exactamente. Ese es el Mid Soul. Que, por ejemplo, un Mid Soul muy reconocible para mí es el de Adidas Boost. Sí, y hay de diferentes materiales, Adidas tiene el Boost, Nike tiene React, por ejemplo, hay otro material de leaning que se llama Clouds, estos de los Brand Black que está hecho de Vibram. Y así, ¿no? Cada marca tiene sus, sus tecnologías y hay algunas pues como más, más generales en TPU y demás, ¿no? ¿Qué es el In Soul? Ah, pues es la, lo de, lo de adentro, ¿no? Digamos el, sí, pues sí, lo de adentro, lo de adentro, sí, lo del, lo que, lo que está adentro. Ah, lo que pisa. Sí, es la parte de adentro del tenis. Exactamente. Después, eso es el In Soul, después viene Soul, que es la suela, literalmente la suela del tenis, que suelen vendir en colores o transparentes. Y de materiales distintos también. Y de distintos materiales. No, por ejemplo, las de Skate, es como la que le nombran mucho de Gum, que es como de Liga, que tiene mayor adherencia con la lija de la tabla y demás. Por ejemplo, algunas de The North Face, que traen texturas especiales para cuando haces este tipo de carreras más como Cross Country, este, pues te ayudan a tener más agarre y así, ¿no? Después tenemos otra palabra que yo no utilizo, que se llama Stitches. Son las posturas, literal, ¿no? Que también hay muchos sneakers, sobre todo los que ya, digamos, yo los pondría en una categoría como de muy especiales, o que tienen alta costura, o algo así, sí meten mucho detalle en las... Que hilo de oro y la chingada, ¿no? Sí, ya le meten como más clase, ¿no? Sí, sí. Las Stitches que sí. O el hilito de color distinto. De color distinto. El hilito de color distinto, regularmente son ya unos tenis como más exclusivos. Como más high-end, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, eso es Stitches. Nosotros vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Todavía vamos a tener otro programa más, porque la terminología de sneaker nos da para hablar durante muchísimos programas. Yo creo que vamos a tener un tercer programa y con eso vamos a dejar la terminología, sobre todo porque nos preguntaron mucho en Instagram sobre lenguaje. Sí, cop drop, que el midsole, que los Stitches, que el hype. Todo eso. Todas esas clases de cosas los van a poder aprender en estos programas. Y pues si ya te lo sabes, pues igual una repasada no cae mal, ¿no? Y por el día de hoy nos vamos, mi querido Emilio. Mi Tuxpi, fue un placer estar sentado nuevamente en este sillón contigo. Y les tengo que recordar, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. Exactamente. Que activen la campanita, que dejen los comentarios que quieran ahí. Los leemos todos. Y seguidnos en nuestras redes sociales, que es arrobasneakerwopen en Instagram. A mi niño Tuxpi, el capo de capos, lo pueden encontrar como arrobatuxpi. Y a mí como arrobaemiliocoma. Nos vemos el siguiente capítulo. Adiós, mis niños. Adiós.